actriz de venezuela youtuber de venezuela y prensa de venezuela atacan a perú como ustedes no se lo pueden imaginar vamos a ver el vídeo y luego la uguis y yo vamos a entrar en contexto esta vaina se está saliendo fuera de control vamos allá pero qué vergüenza me das con tu comportamiento deja mucho que desear pero yo realmente he quedado impactada después del partido de ayer ver como tu policía maltrataba a los jugadores venezolanos es que ningún jugador del mundo merece eso si te ha llevado una mala experiencia porque a tu país llegaron unos cuantos venezolanos delincuentes eso no quiere decir que el 100% de venezuela sea así y hay mucha gente trabajadora mucha gente que sale adelante pero qué vergüenza tu comportamiento pero ni hablar de tus conductores del programa de televisión que salieron hablando de cuánto costaban las venezolanas qué poco hombres qué poco hombre son qué pena me das me imagino que te la pasas en un burdel o rodando por las calles pagando prostitutas de cualquier nacionalidad qué pena todo esto la verdad la impresión que están dejando del mundo es realmente vergonzosa sobre todo por los conductores del programa de televisión hablando de la mujer venezolana cuánto cobra pobres tipos que tienen que estarle pagando a mujeres para poder satisfacer su vida sexual qué lástima pero vamos a parar aquí y para ir hablando por partes y respondiendo cada vídeo ella quizás se ha dejado llevar por lo que ella ve en las redes porque las redes sociales engañan algunas veces las redes demuestran un pedacito de algún vídeo de alguna entrevista y ya tú tú crees que eso fue lo que sucedió en tal país o etcétera etcétera pero lo que esta actriz no sabe es que ya ustedes como peruanos llevan tres años aguantando un montón de falta de respeto de estos extranjeros creo que ahí está equivocada porque no es por ser lambón ni tener una esposa de perú porque una cosa así me caracteriza a mí y que tú lo sabes y me conoce es que yo no me caso con 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 las cosas o sea yo soy un tipo muy honesto entonces si el peruano le falta el respeto a lo venezolano o yo veo cosas que no están bien porque ojo porque yo estoy en perú yo sé lo que se está viviendo yo diría no el peruano se está pasando no pero la verdad respondiéndole a esta actriz no es así como usted dice señorita la verdad es que muchos pero muchos de su compatriota han sido demasiados malcriados y tienen un comportamiento y un ego allá arriba incluso tú lo ves en la computadora y le pregunta algo cuánto cuesta eso y están en la computadora y tú cuánto cuesta eso y están ahí entonces sí siento que muchos de su compatriota si son una falta de respeto ahora le doy la razón a esta señorita con los que hicieron estos conductores de perú que si le faltaron el respeto a a su compatriota venezolana pero con lo otro no estoy de acuerdo yo creo que la señora ha tenido no sé con la actitud y con con la con la insistencia que dice que vergüenza me das perú que vergüenza me das tú como actriz vergüenza me da ella como mujer que tenga la cara para grabar un vídeo diciendo cómo van a tratar así a los futbolistas vergüenza te debería dar a ti subir un vídeo y nunca haber subido uno diciendo vergüenza me dan ustedes compatriotas venezolanos de haber ido a perú a quemar una familia entera de haber ido a delinquir de dejarnos como nos están dejando no hay un solo vídeo en su red social donde ella diga que le da vergüenza a su propia gente pero si le da vergüenza que perú no haya dejado que sus jugadores de fútbol avienten sus camisetas y que como ellos pasaron el cordón humano que no tenían por qué pasarlo porque si te ponen un cordón humano de policías así tú estés acostumbrado a irte a sentar con el hincha no puedes traspasarlo así tú fueras el papa francisco o fueras jesucristo bajado de la cruz no puedes porque para eso hay leyes en cada país y si estás de visita las respetas no hay que ser venezolano no hay que ser colombiano no hay que ser peruana para darse cuenta de que el comentario los comentarios que hicieron los periodistas estuvo sumamente fuera de lugar pero ya no se queda atrás porque mira la respuesta del nivel que ella tiene no vergüenza dan ustedes hombres que tienen que estarle pagando a una prostituta para tener su servicio sexual es de la misma calaña que ellos respóndeles con altura claro pero si estás respondiendo igual que que te diferencia a ti de ellos vergüenza das tú también por segunda vez invito a todas todas las personas que vean este vídeo que se tomen la molestia de revisar la red social de esta mujer a ver si hay un solo vídeo de empático o sintiendo ella vergüenza por su propia gente o diciendo algo o pidiendo disculpas al perú por todas las cosas que nosotros tenemos que sufrir por sus compatriotas delincuentes ahora vamos a escuchar a un youtuber muy reconocido de venezuela oscar alejandro que de verdad es pero súper famoso y vamos a ver qué fue lo que él dijo ya el año que viene tenía pensado ir a perú y grabar para mi canal ya no estoy indignado no pienso invertir ni un solo dólar en visa pasajes y sobre todo promover el turismo en un país que desprecia tanto a mi nacionalidad ok estas fueron las palabras de óscar alejandro vuelvo y repito yo creo que estas personas estos youtubers esta actriz están viendo pedacitos de vídeo de cosas que hacen ver como que perú está mal y no óscar alejandro aquí la situación con sus compatriotas está muy difícil es como que si de tu país es como que no es la realidad de tu país óscar alejandro vinieron todos los delincuentes de tu país o sea todos 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 yo creo que no dejaron ni uno y tu presidente aprovechó eso para mandarlo a todos entonces entonces el perú está lidiando con tanta gente de tu país que está haciendo tantas cosas malas con la que tú no te puedes imaginar entonces tú no puedes decir algo así si tú no estás aquí bro a mí me da risa él no tiene pensado gastar un dólar en venir ni en gastar en visa ni en pasajes pues gástelos en recoger a su gente delincuente porque como usted es tan bueno y tiene el dinero gástelos en recoger a su gente delincuente invierta los dólares en comprarle sus boletos en aviones comerciales para que se los lleve total ahora yo me pregunto nosotros somos los únicos cerrados porque yo vi un vídeo de él saliendo de una estación del tren de chile donde una señora le boció de todo entonces en chile también sufren de xenofobia no se trata de eso acá hay algo que ellos mismos no se están dando cuenta no es que en un país tienen xenofobia no es que en otro país nos discriminan nos maltratan no hermano es que ustedes han llegado en una cantidad descomunal en este país se le abrió la puerta más de dos millones de venezolanos independientemente de su calidad de personas sean buenos sean malos delincuentes lo que quieras entraron todos y si de 100 personas hay 10 buenos yo estoy siendo bastante gentil no que voy a decir algo rapidito cuando empezaron a entrar los venezolanos a tu país cuando pedían papeles el perú le abrió la puerta tan amablemente y de hecho algo que este youtuber no sabe es que los peruanos sacaron al 85 por ciento de los trabajadores peruanos para darle trabajo a los venezolanos eso ustedes no lo saben entonces hay que primero analizar averiguar antes de usted dar una opinión como esta de que yo no voy a perú y voy a promocionar el turismo hermano empápese de la situación primero porque los peruanos empezaron súper súper bien a ser amable darle trabajo a darles casa para que después se larguen robándoles todo en la casa incluso se han adueñado de propiedades han matado a los propietarios entonces por favor de qué estamos hablando se han apropiado de lugares para poner sus sitios con proxenetas y con prostitutas de qué estamos hablando o sea en qué en qué mundo vive este tipo en qué mundo está viviendo o sea de dónde cree que está porque si nosotros somos los únicos equivocados ok vamos a poner que perú son los únicos equivocados chile ecuador colombia eeuu que les ha cerrado el parol o sea yo te pregunto nueva york entero quiere que salgan de ahí entonces yo te pregunto si estamos nosotros tan mal como ellos lo pintan vamos a ver otra celebridad de venezuela hablando de perú continuamos vamos a leer el comunicado de la federación venezolana de fútbol comenzamos por ahí venezuela se respeta la federación venezolana de fútbol condena enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas así como los actos de discriminación y xenofobia sufridas ayer por nuestro equipo y nuestra afición durante el partido celebrado en lima entre las elecciones de perú y venezuela en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas copa mundial fifa dos mil veintiséis nuestra federación no tolerará ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas ningún trato vejatorio a nuestros jugadores miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección lamentablemente desde que se anunció este partido se generaron acciones antideportivas que fueron evidentes para la opinión pública medios de comunicación y seguidores del fútbol en general y hemos estado sometidos a prácticas claramente antifútbol como las medidas de seguridad nunca antes vistas relacionadas con la verificación de condiciones migratorias para ingresar al estadio una acción que atenta contra los derechos humanos de nuestros compatriotas y contra el espectáculo deportivo en general igualmente es muy grave que uno de nuestros jugadores resultara lesionado por un funcionario al momento de acercarse a nuestros aficionados para entregarles una camiseta un acto que es absolutamente normal y común en cualquier partido de fútbol gui este guau esta situación se se ha ido fuera de control pero con un contexto muy diferente a lo que a lo que realmente pasó en perú oye este es muy lamentable que un jugador de fútbol se haya visto agredido por la autoridad lamentable es que los delincuentes del país de esta gente hayan venido aquí y hayan baleado a ese serenazgo por hacer su trabajo y que nadie haya salido a decir nada lamentable es que este que nosotros tendamos tengamos que estar todo el tiempo con el corazón en la boca cada vez que salimos en la calle por las situaciones que se presentan aquí lamentable es que ellos vengan a decir que es un acto negligente prácticamente que hagan un cordón migratorio o que hagan algo migratorio en en el estadio cuando se va a presentar una actividad deportiva por favor cada país es libre de generar y de asignar las leyes que mejor crean convenientes qué quiere decir esto si el gobierno considera que es necesario hacer un una pericia migratoria antes de que ingresen las personas porque estábamos teniendo un problema no puedes exponer incluso a ellos mismos como venezolanos que están yendo a ver a su a su selección que se metan unas artes delincuentes porque si eso terminaba en una tragedia de quién echa la culpa hoy las autoridades pudieron prever eso para que no ingresaran por todos los lados es malo por todos los lados salen y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y vuelvo y repito en algún momento ellos han salido a decir no sé que se sienten no sé apenados por la situación o brindan su solidaridad como venezolanos a nosotros como pueblo peruano de que de que sus compatriotas delincan de la manera en que lo hacen de que asesinen de la manera en que lo hacen de que vengan y hagan todo lo que hacen no no lo dicen no lo hacen tiene mucha razón en eso que dice yo no he visto ni un solo vídeo de verdad que no ellos hablando de la situación que ha estado pasando hace tres años no para ellos es ni siquiera hace tres años desde el 2018 estamos 2023 son cinco años que las cosas fueron empezando como de a poquito como dirías tú de achín fueron probando 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 hasta que esta probadera se convirtió en una tendida de mesa que nos han agarrado pero de una manera descomunal y te voy a ser bien honesta no se trata de como en varios comentarios yo he leído de que no este canal respira xenofobia no se trata de respirar xenofobia o de no porque se dice que es una xenofobia si yo estuviera diciendo de que absolutamente todas las personas de ese país son una lacra yo no me refiero a eso yo me refiero a la cantidad de delincuencia que se ha generado en este en este país hoy por hoy y a lo poco o nada que se hace para evitarla o para combatirla y cómo se expresa ahora se toman la libertad la atribución y el derecho la prensa de allá su parte farandulera de expresarse de nosotros por una sola acción que fue que no permitieron que los jugadores cruzaran a la tribuna para no generar mayor disturbio solamente por eso se han tomado la libertad de salir a hablar la sarta de sandeces que han hecho pero sin embargo nadie se ha tomado la molestia de salir a hablar toda la sarta de atrocidades que hace su propia gente en este país ahora vamos a cerrar con maduro que también se expresó sobre perú vamos a ver que la xenofobia de esa oligarquía racista de perú ha remetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol la vino tinto venezuela alzado su voz para protestar la xenofobia la violencia la agresión contra la vino tinto venezolana señales de lo que han sido allá en perú esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol donde le dimos una lección de calidad de fútbol los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar envidioso mezquino malvado y además arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobre explotado la xenofobia eso viene de tiempos de atrás la xenofobia la envidia contra venezuela contra bolívar contra azucre y toda esa derecha toda esa oligarquía nos envidia pues nos seguirán envidiando porque venezuela lo que va es para adelante y nada ni nadie nos detendrá lo que vamos es de victoria en victoria de verdad que este señor en primer lugar tiene destruido a su país habla demasiada babosada y disculpen la palabra y le hace creer a sus propios compatriotas de que él protege cuando es lo que ha hecho es desproteger totalmente a su país que por eso es que está así su país y también se pone a hablar de algo que él no ha estado aquí y lo que está haciendo este presidente es comentar malinformar y sí de nuevo lo digo fomentar el odio porque eso es lo que crea eso eso es lo que hace que un venezolano como dicen en república dominicana se llene de odio contra un peruano le haga daño a cualquier jovencito por ahí como lo hicieron una vez por algo que lo lanzaron de un puente a un a un jovencito como en la frontera en la frontera entonces hacen que por eso entonces un peruano también se llene de odio y agarre otro venezolano y eso lo que crea es guerra por eso es que este señor siendo presidente tiene que empaparse súper bien de la situación y dar un mensaje de paz a la nación pero le estás pidiendo un imbécil que no algo cuando no tiene ni siquiera la calidad de cerebro no no hablar de esta manera porque de verdad se escucha normal pero eso trae muchos inconvenientes de que la gente se ataque entre ellos que tú opina ugi yo ni siquiera le voy a llamar señor este tipo es un imbécil o sea y perdón ya porque en verdad se escucha muy feo para los oídos de todas las personas que me oyen que yo digo una grosería pero este tipo es un imbécil o sea ya pues por dónde quieres que quieres que le diga que es un tipo culto que es un erudito mira lo que está hablando envidiosos porque los hemos empatado porque ellos están al final de la tabla oye sabes que gracias porque por haber empatado y una vez vas a haber perdido reinoso está fuera este porque no tiene que ver en el tema pero reinoso sirve como preparador físico no como estratega sinceramente pero ese es otro tema aparte entonces cuál es la envidia cuál es la envidia envidia es que cuando tenían que recoger la la pelota al el arquero de la selección de nosotros vaya uno de su selección y le quiera sacar la pegarle al pobre recoge bolas porque no le quería dar la bola a él porque no le correspondía a venezuela sacar la pelota eso es envidia envidia es que un enano vaya a buscarle pleito a otro jugador de la selección de nosotros eso es envidia ellos han estado picando todo el partido tratando de generar un disturbio mucho más grande sin embargo no se dio no se les dio pero no entiendo cuál es la lógica de él creo que se pasó maduro y hablando de eso se pasó maduro vive pasado hace años que cree que vive yo no sé dónde si está viviendo en el paraíso en el paraíso vive él que se roba todo el dinero pero en la miseria vive todo el resto porque si no como él dice todos sus nobles venezolanos no estarían regados por el mundo entero y que de hecho hoy salió una noticia que no tiene que ver con esto pero la pongo para que sepan y es que un rapero súper famoso de venezuela cancerbero cancerbero supuestamente supuestamente dicen que lo mandaron a aniquilar y que fue el gobierno el gobierno de chávez es una pena porque lo habían pintado como que él se había quitado la vida durante muchísimos años exacto pero bueno este ugi se pasó maduro que de hecho a espérese y señor para que lo tenga claro porque lo tiene que tener claro él aquí el payaso más grande de toda la de toda la nación su avión no estaba secuestrado su avión no tenía combustible por problemas administrativos problemas administrativos que tienen dos caminos o ellos no pautaron bien con la empresa privada que los iba a abastecer del combustible o no le pagaron pues entonces quienes lo ayudaron a poderse largar de aquí la cancillería de este país eso no lo dicen pero eso no lo dicen han secuestrado el avión de nuestra selección cállese la boca señor porque no sale a decir voy a mandar aviones de mi pacotillo ejército para recoger a mi gente porque ya que están tan hartos y están siendo tan maltratados lléveselos y hay una cosa más perdón amor que hay una cosa más que yo quiero agregar porque siempre lo dicen yo entiendo que a los venezolanos que han venido a trabajar se les ha pagado menor sueldo pero quieres que te diga una cosa hay muchos practicantes que salen aquí de la universidad con su título en mano y entran como practicantes y no ganan ni un sol y trabajan peor que un esclavo entonces aquí no se trata de eso porque cuando van a eeuu y trabajas igualito como un esclavo y como un peón y te pagan nadie dice nada porque están en eeuu no y que también como quiera tienen que ver el el punto de que quitan un peruano para darle trabajo a un venezolano y esos y eso tienen que tenerlo ellos presentes saben aunque te paguen poco pero están quitando a un peruano para darle trabajo a ustedes el que está gritando por ahí a mateo y para cerrar con algo algo gracioso que me llegó a la mente ahorita la ugi me preguntó que que yo quería comer y yo le dije en un rato te digo entonces al escuchar la palabra maduro yo creo que me voy a comer un plátano maduro un platanito maduro con arroz un héroe ya un héroe ya tú sabes esto es cheneco show junto a la ugi señor